Esto pasó en Radio Noticias. El intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardoso, mantuvo por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires una reunión con el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística, Improtour, Ricardo Sosa, para luego de la obtención de la distinción del sello Safe Travel, avanzar en la realización de una serie de capacitaciones para el sector y con la promoción turística internacional del distrito, que en la temporada fue el destino más elegido por los argentinos y las argentinas. Luego la agenda del intendente en Buenos Aires continuó con la visita a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, donde la Municipalidad de la Costa firmó un convenio de colaboración con la Red de Turismo Accesible de la República Argentina. Somos Radio Noticias.